Música Colecciono cada gesto Y cada palabra que me dedicas desde lejos Luz de otoño en mis pensamientos Atados con hilos a tus mandos secretos Y no sé cómo he podido vivir Sin tus besos Y no te imaginas lo feliz que eres Dentro de mis sueños Y no me imagino un día más perfecto Que los dos sin frenos Sé que no me quiero morir Que no me quiero morir Sin vivir contigo esto Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Que te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Lo único que sé Es lo que siento Que se me eriza la piel Cada vez que te pienso ¿Cuánto amor puede llegar a caber En un primer beso ¿Cuánto amor puede llegar a caber Y no te imaginas lo feliz que eres Dentro de mis sueños Y no me imagino un día más perfecto Que los dos sin frenos Sé que no me quiero morir Sé que no me quiero morir Que no me quiero morir Sin vivir contigo esto Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero 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 ¡Gracias por ver el video!